Hola, mi nombre es Santiago Saiz, entrenador de matemáticas básicas y en este video voy a resolver el punto A y B del 6 que dice que es calcular la ecuación de la recta que cumpla las siguientes condiciones voy a empezar por el punto A nos dicen que hay un punto en el eje coordenado y que tiene una pendiente igual a menos 1 entonces aquí voy a usar la fórmula de pendiente ordenado al origen que es la pendiente que conocemos desde el colegio que es Y igual a MX más B donde como ya tenemos un punto esto significa que X corresponde a menos 2 y 4 corresponde a Y entonces reemplazando estos valores voy a tener que como Y es 4 entonces 4 es igual a M pero M es menos 1 entonces menos 1 y X es menos 2 entonces menos 2 más B todo esto con el propósito de encontrar quién es B entonces simplifiquemos vamos a tener que 4 es igual a menos 1 por menos 2 es 2 más B ahora este 2 que está sumando en el lado derecho lo puedo pasar a restar en el lado izquierdo me va a quedar 4 menos 2 que es igual a B entonces 4 menos 2 es igual a B y B es igual a 2 listo entonces aquí ya tenemos todos los valores la recta va a ser aquella tal que Y es igual a la pendiente que es menos 1 X más B que es 2 o sea vamos a tener la recta Y igual menos X más 2 usando la misma fórmula y así es como se hace este ejercicio pero también se va a hacer por otro método que es el método con la fórmula punto pendiente que la fórmula de punto pendiente es Y menos Y1 es igual a M por X menos X1 entonces usando los mismos valores recordemos que tenemos el punto XY pero acá lo voy a escribir aquí más abajito tenemos punto que es menos 2,4 entonces X1 sería menos 2 y Y1 sería 4 y la pendiente sigue siendo menos 1 entonces aquí reemplazando vamos a tener que Y menos Y1 que es 4 es igual a M que es menos 1 por X menos X1 que es menos 2 ahora simplificando vamos a tener que Y menos 4 es igual a Y menos 4 porque acá es como si se multiplicara este X este menos por este menos y nos da más listo entonces vamos a tener que Y menos 4 es igual a menos X estoy multiplicando este por este y este por este entonces menos 1 por X menos X menos 1 por 2 menos 2 y simplemente acá despejamos lo que es la variable X entonces vamos a tener que X es igual este menos 4 que está restando está restando en el lado izquierdo va a pasar a sumar al lado derecho va a quedar menos X menos 2 más 4 que eso es igual a menos X más 2 y ya ya que hemos llegado a la misma solución de arriba miren que tenemos que Y es igual a menos X más 2 que es lo mismo que obtuvimos aquí arriba y de esa misma manera es como hacemos el punto B entonces hagámoslo así rápido nos dicen que B es el punto menos 3,5 punto menos 3,5 y tiene una pendiente de 7 medios perdón menos 7 medios listo podemos usar cualquiera de los dos metros el que les guste más por ejemplo como este sale más directo el de la fórmula punto pendiente entonces hagámoslo por eso entonces Y menos Y1 es igual a M por X menos X1 reemplacemos los datos recordemos que es este punto corresponde a X1 y este punto corresponde a Y1 entonces Y menos Y1 que sería 5 es igual a la pendiente que es menos 7 medios por X menos X1 que es 3 entonces sería menos menos 3 o sea más 3 y simplifiquemos Y-5 va a ser igual a menos 7 medios por X menos 7 medios por X y menos por más menos 7 medios por 3 sería 21 medios porque 7 por 3 es 21 y en 2 quedan 2 y ahora acá este menos 5 que está restando en el lado izquierdo lo vamos a pasar a la derecha sumar nos va a quedar que Y es igual a menos 7 medios de X menos 21 medios más 5 ahora acá solo es cuestión de simplificar esta parte y lo podemos hacer igualando los mismos denominadores miren que acá tenemos un 2 que es el que se encuentra acá un 2 entonces hagamos que a este 5 le salga un 2 ¿cómo hacemos que al 5 le salga un 2? tenemos 5 multiplicamos por 2 y lo dimos por 2 o sea 2 sobre 2 entonces 5 por 2 es 10 y sobre 2 es 2 porque 10 sobre 2 es 5 entonces no estamos alterando la ecuación entonces esto es lo mismo que tener menos 21 medios más 10 medios y como es una fracción homogénea se suma el numerador que esto es igual a menos 21 más 10 menos 11 medios entonces la solución nos va a quedar que y es igual a menos 7 medios de x menos 11 medios y esta es la respuesta si lo desean ustedes mismos pueden comprobar que por la otra fórmula vamos a llegar al mismo resultado Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación de Nación de Nación de Nación de Nación